Vámonos, empieza el tercer partido Saca de la cancha de camillo Uno, cero Pide de camillo Ahí le estorba un poco mi lindito Va a hacer vuelta a volar Ya no pudo con esa bola Mirinito Uno iguales Se va apagando Dos, uno Una bola Una bola relativamente fácil Que no pudo regresar a la front Mirinito Se emparejo el marcador Dos iguales Bien, mirinito Bastando bien esa bola Habla Como puede La regreso mirinito Olé 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 ¿Qué tanto? Camillo Camillo Olé Muñeco Olé Eso es la bola Camillo Ay, lo quemó Pero si va a entrar a su bola Va a hacer vuelta a bola Olé muñeco Está bola Está bola No, no quiero amalar Ah, le entro mal con derecha Muñeco Tres, dos Arriba Mirinito Cabla Camillo Mira, alcanzó a regresar Baja mucho su bola Vuelta 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 A la bola de Camillo Cuatro, dos ¿Todo hayas preguntas? Tres No mames Vuelta Vuelta Camillo Cuatro, dos Freplay No mames Vuelta Churdas Vuelta Ya no llegó a esa bola De camello Vuelta 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 Este venme, la sabía Vuelta ¿Ya no hablas? No ¿Ya no hablas? 5-2 Ahora 5-2 ha sido muñeco de nuevo muñeco un lado de la cancha esa bola 6-2 tira de muñeco se jaló y no lo pudo alcanzar mirindo 3-6 3-6 el abuelo mirindito trapo forzado camello larga bola de mirindo vuelta bola 7-3 7-3 10-3 2-3 la bola de mirindito bajo de la chapa Había dos aquí también Creo que sí Bato de arriba Tirada Bien Muy bien 8-6 Camillo Nunca aguantando Tirada Olé Olé Ahora puedo enganchar con derecha a muñeco Así no se puede muñeco 9-6 Arriba a mi lindo Olé 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 16-6 16-6 Bueno Sí ya Menino Ay no Tengo su bola a la chapa Se le estorbaron un poco 7-10 7-10 Por todas las menino Todos vamos a hacer Bien 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 Ahí les formaron a camello Por un lado esa bola de mi niñito 8 al 11 Cansado levantan bien Bien lindo 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 Ay si iba a llegar Pero fue a un lado Le alcanza esa bola 9 al 11 Bueno 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 ¿Qué pasó Millán? ¿Cómo estás? No está ¿Qué? ¡Eu! 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 Es ¿U! ¡Ahorita se lo mando ¡Ahorita este lo mando! Peigo Reventa muñeco 12-9 12-9 13-9 larga bola mirindito una bola ole tirada de mirindo manejo con las dos manos y esa visión de cancha ojos no te hagas pendejo tanto para partido no te hagas pendejo ¡Ahhh! ¡Como hecha esa bola, mi lindito! ¡Una borra para el lindito! ¡Ahhh! ¡La bola en diez! ¡Olé, mi lindito! ¡La revienta, muñeco! ¡Quedo allí! ¡Olé! ¡Ay, no manches! ¿Qué tanto iba a salvar, mi lindito? ¡Eche, nene! ¡Ale, verga! ¡Ale, verga! ¡La buena en once! ¡Bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy yo! ¡Buena abuela! ¡Libre, libre, libre! ¡Aguas, aguas! ¡El niño! ¿Qué lo hizo Camillo? ¡Ahhh! ¡No! ¡Falló esa bola, mi lindito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Libre! ¡Libre! ¡Camillo! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mijindo! ¡Muy bien, todo regresando, Camillo! ¡¡De nuevo! ¡Aa! ¡Muy bien! ¡Olé! Bombardeando Lindo Corre Entró Mi vinito Olé 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 mi vinito Lo que tanto acabó el partido Lo ganan los chilindos Martirazos